Una persona fue baleada ayer por la tarde cerca de las calles 41 Ways y la autopista 75. La policía investiga el hecho que dejó una persona baleada en la cara y en estado grave pero estable. Los testigos han dado testimonios contradictorios, lo que sí es que varias llamadas al 911 reportaron un vehículo negro disparándole a un vehículo blanco en la vialidad. La policía encontró un Toyota Camry negro abandonado en la rampa de entrada de la carretera 75. El vehículo tenía dos llantas ponchadas y múltiples impactos de bala. La puerta del lado del pasajero también quedó entreabierta. Dentro además de la de los balazos había marihuana y restos de sangre. El conductor del vehículo baleado fue detenido como parte de la investigación. Hasta esta mañana no había una descripción sólida del tirador ni se localizó el arma. Esta mañana se emitió una alerta de desaparición de dos adolescentes. Se llaman E.B. Webster de 14 años de edad y Brittany Brewer de 16. Fueron vistas por última vez en Henrietta, unas 50 millas al sur de Tulsa. Se cree que ambas están con Jesse McFadden de 39 años. Se cree que están viajando en una camioneta Chevy Avalanche color blanco del año 2007 con placas de Oklahoma LRW 469. Si los ve llame al 911. En Oklahoma City la madrugada del domingo una persona murió baleada y tres más resultaron heridas. Ocurrió cerca de las calles Memorial y May en la capital del estado. La víctima es identificada como Siron Owens de 31 años muerto por herida de bala. Cuando los socorristas llegaron ya estaba sin vida. En tanto los heridos son identificados como Evan Phillips de 29 y de Bontai Wing de 21 años así como Tizia Bridon de 20. Se reportan estables. Los cuatro salían de un negocio cuando iniciaron los disparos. El caso sigue bajo investigación de la policía de Oklahoma City sin detenidos hasta ahora. Ayer en la tarde un recluso de la cárcel de McAllister a unas 90 millas al sur de Tulsa se escapó de la prisión. A eso de las 2 de la tarde se llama Kevin Sherman de 50 años de edad y unas 4 horas después las autoridades lo encontraron en los mismos terrenos de la prisión. El viernes estudiantes de la escuela high school en Broken Arrow vivieron momentos de tensión por una intensa movilización de la policía en la búsqueda de un arma dentro de la escuela. El distrito aclaró que nunca hubo peligro y es que ese día temprano un estudiante reportó una posible arma. De inmediato la policía escolar revisó y determinaron que no había tal arma pero al mediodía un estudiante supo de esa misma situación le llamó a sus padres quienes a su mes llamaron al 911. Por eso la policía de Broken Arrow se hizo presente de inmediato y ordenó el cierre preventivo. Realizaron una nueva búsqueda y tampoco encontraron el arma. No hubo nadie detenido y el bloqueo se levantó a las 12.23 del mismo viernes. El fiscal general de Oklahoma está unido a otros fiscales estatales que presionan al gobierno federal para que los centros de servicios de Medicare y Medicaid brinden cobertura para un medicamento aprobado por la FDA que ha demostrado retrasar el progreso del Alzheimer. Se trata de los anticuerpos monoclonales ya aprobados por la autoridad y dirigidos para ayudar a los pacientes con Alzheimer. Dos hombres se lograron escapar de la policía de Tulsa esta madrugada. Huían en un vehículo robado. La persecución terminó en un complejo de apartamentos cerca de las calles 91 y Luis. Cuando los hombres chocaron y salieron del vehículo, aunque la policía registró el área usando el helicóptero y un perro policía, no pudieron encontrar a nadie. El automóvil fue robado recientemente y tenía una placa de papel falsa. El gobernador de Oklahoma ha retirado el financiamiento de la televisión pública estatal el canal OETA porque, según él dijo, tiene contenido LGBT. Es un canal público con mucha audiencia. El gobernador dice que es una televisora obsoleta y dice que la programación está doctrinando a los niños y sexualizando el contenido. Legisladores locales republicanos como el congresista Mark McBride criticaron al superintendente de Educación Pública, el también republicano Ryan Walters, del que dicen están decepcionados que haya seguido participando en comentarios incendiarios y siguiendo el consejo de su consultor de campaña en lugar de trabajar con los legisladores en el presupuesto educativo. El presidente del Senado Estatal, Greg Threatt, quien considera a Walters su amigo, dijo que la retórica fuerte de este lo desanima. El periódico de Oklahoma, en el más grande del estado, le dedicó un editorial pidiéndole poner fin a la retórica divisiva o renunciar a su cargo. El funcionario está distanciado de varios republicanos por el tema de los vales escolares que usaría dinero de educación pública para padres que manden a sus hijos a las escuelas privadas. La organización Tulsa Eduquer ofrece un programa de asistencia a personas que sean apasionadas del cuidado de niños para montar una guardería comunitaria en Tulsa. Habla Carlota Palacios de Tulsa Eduquer. La gente puede aplicar para una guardería en su propio hogar a través del proceso que tiene el Departamento de Servicios Humanos y necesitas poder trabajar en los Estados Unidos legalmente y necesitas pasar unos antecedentes penales y hacer un requerimiento de algunas cosas y dejar que, por supuesto, el Departamento de Servicios Humanos pueda asegurarse de que el espacio donde quieres tú cuidar a los niños esté adecuado para el cuidado. Y tenemos un proyecto específicamente para apoyar a aquellos que seriamente van a aplicar con el Departamento de Servicios Humanos. En español, si lo quieren hacer de acuerdo al Departamento de Servicios Humanos, no hay ni uno en Tulsa. Con la pasión que tiene la persona en cuidar a un niño, también la pasión de tener un negocio donde haces dinero. subsidio del Estado que paga un averaje, no tengo los números correctos, pero más o menos como 45 dólares al día por niño. Si requiere más información sobre este programa puede llamar al 918-778-6005. Es 918-778-6005. Supermercados Morelos, donde encontrarás todo lo que tú y tu familia necesitan. Productos tradicionales, sabor auténtico, atención de primera, compra a tu manera. Supermercados Morelos activa la tradición. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Qué buena Tulsa! ¡Búscanos en Twitter! ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena!